Pero vamos a ver que tal es la cómoda, ¿no? Anti-Match también es un héroe que has usado bastante en esta meta Este Flash Farming realmente es invaluable Taijanto al igual, ¿no? Empieza a crecer bastante También la mitigación de daño con su Accord Smash Le permite, junto con un sustain favorable Ganar bastante niveles, ¿no? Y promover Ya no vemos esa daga de manera temprana Solamente vemos dos Brazers O inclusive el Rush, ¿no? Hace Vladimir un poquito más de utilidad Ya la daga llega como tercer, cuarto ítem, inclusive Entonces vamos a esperar Vamos a ver que tal Vamos a la cómoda Recuerden que el ganador de este Best of 3 Ya tenemos finalista Vamos rápidamente a meternos ahí en una partida Axel y cómo no para presentar a los protagonistas de la misma En esta oportunidad jugando en la facción de Radiant Tenemos al equipo de Team Odia Sword En la parte superior utilizando a Trash de Legion Commander Tenemos al Grimstroke En la parte inferior de Schofield Podemos ver a Lich en esta oportunidad siendo llevado por Axel A continuación Tidehunter En la línea de medio utilizando un Tidehunter Un héroe que en particular no lo hemos visto mucho utilizar Pero Tidehunter no es que esté de meta Pero sí se ha llevado por muchos equipos a la línea de medio Ya lo hemos visto Anti-Mesh en la parte inferior Cuidado vamos a atrapar a Lich Al First Blood a manos de Tío Licor Vamos a ir sobre el siguiente Cuidado Bardiño a punto de caer rápidamente La respuesta que llega de Lanaro Anti-Mesh un poquito mal posicionado Va a decidir por un primer punto en Mana Break Mientras tanto el 3 segundos de Zoom No vi cuántos Pero el Chaos Knight termina ejerciendo el 2 a 0 Para el equipo brasileño Y acción de ofensiva del equipo de Odd Son más susceptibles a picosas En la parte superior Solván Cuidado el Chain Frost En cualquier momento comienza a rebotar Listo Termina colocando Rebota Rebota Cuidado Rápidamente Colocamos el 2 ¿Será suficiente? El versus No al parecer No al parecer no Lich en la relación Colocado Ravos A continuación Lo terminamos frenando Lanaro Costabile con la daga Uy el Ravos lo termina frenando Morphling sigue vivo Puede aguantar El Morphling No es suficiente El que sí termina retirándose Al menos por ahora Es Lanaro Toda la para frenar De habilidades del equipo De T-Mod Solamente para matar al Morphling No está mal Pero al menos Yo lo veo medio agridulce No solo matamos a uno Con todo lo que hay Sí Eso Sí Se puede ver complicado bastante Si no le cancelaban STP a Morphling Básicamente nada más Le quitaban al Roshan ¿No? Pero Bueno El X-Ondi Immortal Pero Pues igualmente A minuto 3 Ese Roshan No No lo buscas Más que por la experiencia Y por el logro ¿No? O la capacidad De jugar un poquito más agresivo O en este caso Forzar ¿No? Demasiadas habilidades Ahorita no hay Ravos Que salga Morphling Eso también es bastante importante Y fíjate que te iba a preguntar Hace rato Que si habías visto El duelo con el Soulbinding Que qué pasaba Pero ya vi que sí es efectivo Así es que Quieren encontrar esa zona ¿No? Justamente Es la zona más débil De farmeo para Anti-Mage Pero sí quieren aprovechar Porque no tienen Wards Defensivas Del equipo de Odd Y ellos sí tienen agresivas Cuidado que puede haber una iniciación Por atrás El stun Uy Lo desaparecieron rápidamente La respuesta de Jemarie Pero no tenemos Ravos Cash Anchor Smash también Cuidado acostado La Naro comienza a mantener presión El waveform encima Sword cuidado Intentando aguantar el tirón Aparece el Wailowiz Complicándole la pelea El equipo de Picoles Será suficiente El parecer no Sword Salimos con el Forstaff Costabile con un Adoptio Strike Se encarga del resto Wailowiz que sigue canalizando Jemarie la boca del Lobo Cuatro veces que tiene encima Bastante resistente Jemarie Será lo suficiente El salto El Adoptio Strike Es un Dominating para la Naro Se desmayan cuatro Del equipo de Team Up Pierden la Tier 2 En la parte superior Y la Tier 3 Está disponible Primer baba que llega Es cortesía del Legion Commander El Grimstone regresa De manera natural Veinte segundos para el Tide Hunter Y ya debería salir con Ravash Si no me equivoco Claro que sí Overwhelming Nodes No logra defender a Torres Se derrite A manos del equipo brasileño El C de Barracas queda expuesto Y comenzamos a trabajar En las de Mille Green Stroke a distancia Intenta con el Stroke of Fate Y con el Overwhelming Nodes Suficiente al parecer sí Picole respira Un pasito para atrás Muy disciplinado Tivo el Anti-Mage Van a intentar encima del Chaos Knight Tiene Heart of Terracia Listo No, aún no Pero está súper cerca del mismo Minos compromete Bastante tiempo Y otro salto Lo están evadiendo con el Fuego of War Stroke of Fate a distancia De manera de cerca del equipo de Picole Intentamos bloquear la retirada Rápidamente con el Gas Serán con el S1 No tiene mana Pero absolutamente nada Lo van a reventar Con un mana Voy al duelo Que termina llegando No necesito el mana Muy victoria para comandar Y el equipo de O Sacando otro Picole Que evita Que Picole pueda orquestarse Para presionar E intentar acelerar El ritmo de juego Que se les está escapando De las manos Refresher Orb Encima de ese equipo De light Así es Ya empezó a hablar bastante ¿No? Ya uno contra uno Básicamente lo termina matando Y es que el problema Es que el Fantasum Tiene demasiado cast point ¿No? Entonces tienes que tener Mucho cuidado A la hora de quedarte Sin mana por el feedback Cuidado que ya viene El segundo Roshan De la partida Pero en esta ocasión A manos de O Es que va a ser muy complicado Y ahora es que no puede Tienes el Ravash Sí, exacto No puedes pelear En contra de un 5 contra 5 Que es algo superior En el enemigo No solamente el Ravash El doble Chain Frost Ya se le acaba de complicar Esto al equipo de Picole Creo que Han debido ser un poco más viscerales En aprovechar la ventaja Mucho respeto Primer Wilewish Para intentar deshabilitar Rápida respuesta Y la BKB viene Intentamos ir encima del Tidehunter Tiene que salir el Ravash El Wilewish Las micro instancias Vuelven a deshabilitar Invisible Tidehunter Que intenta la retirada rápidamente Aparece el Chain Frost En el impacto del Illumine Termina caiendo solamente El Greenstone A una presión Del equipo de Picole A punto de ganar De Pelé El Ravash Que sale un poco tarde Pueden pelear en la pregunta El Chain Frost Sigue rebotando Termina Aparece rápidamente Costabile Con el Wilewish Pierde 3 El equipo Pierde la ventaja De la Airees O de Immortal Y en una rotunda victoria El Snowball Lo recupera La escuadra brasileña El Wilewish Todas Y cada una De las micro instancias Se la comió Enterita Y es que Yo también tuve Muy mala suerte Porque le canceló Dos veces La animación Del blinqueo Más aparte Bachea Y luego de nueva cuenta Le vuelve a castigar La animación En Will of the Wis Y totalmente favorable En una pelea Y entran de todo Por el todo Muy buena comunicación Aparte de Picole Y cuidado que no hay Vueva Por parte de anti-mage Y tampoco el Ravash Aunque ya está 10 segundos Solo de salir Cuando parecía Que ya Que ya la recuperaba O sea Ese doble Wilewish Marcó totalmente La diferencia Entre las dos micro instancias Del disabled Básicamente no puede Nadie escapar Del rango de esa habilidad El Ravash sale Súper, súper tarde También Primer serie Barracas Sale aquí De favor del equipo De Picole Sin el anti-mage No hay como pelear Sin el Ravash Tampoco hay mucho Para defender Y nos concentramos Sobre la tier 3 En la línea de medio Tranquilo, paciente No es necesario Ya tenemos una ventaja Mucho más plausible Tomamos a de Barracas En la parte superior Nos replegamos Y tranquilo Sorte Aparte de en medio Golpe más Listo Se va llevando Tiene Vueva Pero de igual manera Complicado, ¿no? Yo no sé en qué momento Farmeo tanto Keeper of the Light, ¿no? O sea, tiene 4-stab Y aparte tiene Refresher A minutos 28 Está en Sexto de la tabla O sea, tiene más farm Que inclusive Que Leon Commander, ¿no? Preocupante la situación Y cuidado que le va a estar Directamente Y terminan borrando Usamente a Tío Licor Podemos que al siguiente La gana en peligro Prende la BKB Rápidamente con el race El gancho termina conectando Sigue avanzando Minos en piedra Agarra a favor del equipo De odd La BKB de Costabile No tenemos más No va a ser con sencillo Intentar lidiar en contra de Costabile Al fin de cuentas Si le da active strike El daño va El daño viene Costabile Se regala Y el equipo De Timoth Duelo que llega Commander Ejecuta Y el que le nos pilla A manos de mí Nos 4- Menos para Picole Y algo que es sacar de esto Axel Tenemos que avanzar rápido Y intentar poner la cancha pareja Con un C de Barracas O lo que sea Para recién poder colocar el combo Inmediatamente ante la ausencia De Legion Commander Picole vuelve a intentar Tomar el C de Barracas En la línea de medio Y comenzamos a castigar la estructura Tietro Estroco fea distancia Rápida respuesta Con el uso del Soulbine Leach Al Chain France En cualquier momento Primera vez que había sido quemada De igual manera va a rebotar La conexión está El Antimes mantiene el Rack Y el mano a Boy Que no termina siendo letal Primero termina cayendo el CK El siguiente puede ser El Ursa Güero Que intenta irle a mano a mano En el Antimes Y no puede El Pro Del Bass Se tra Rápido con el uso del Queso Se da la vuelta con el Will No tiene mano absolutamente Para hacer nada El salto del Antimes A distancia Llega el Chain Primero bueno Will El segundo es colocado Tenemos Rack Tenemos colocado Claro que sí Y es bueno Termina agarrando dos Pero son dos Bueno Will Colocados muy cerca del otro En las distancias Hacen demasiado control Va a terminar cayendo Primero el Grinch Pero el Antimes Se mantiene en pie de guerra Ojo que el Morfring Se ha transformado en el AM A ver si puede hacer algo Solamente blinquear De manera defensiva El Pro del Bass Le regrea el triple Queda menos Y su poderoso Antimes Sale Morfring Se transforma en el AM Nuevamente con el bling defensivo Cuatro menos Para el equipo de Picole Y no se cansa Minos Le está buscando el angular Morfring O al menos Para intentar liquidar la partida El C de Barragas Se lanza No El Pro del Bass No, no, no Gash Ancores más El daño Le regala El Ultra Que la menos El monstruoso Antimes Del equipo De Timó Forzando rápidamente El Byback En ese Morfring El Byback También que llega del Chen Tenemos la respuesta del Chaos Dai Que ya está listo para la pelea Pero tenemos Fantasen listo Claro que sí Con mucho respeto Minos tiene muy poco Manatier 3 en la vía de medio Termina cayendo Tres Bybacks Comprometidos del equipo brasileño Minos logra retirarse De igual manera Se mantiene en déficit La escuadra brasileña El solo hecho De tener ese C de Barracas A su favor Termina por ahí Nivelando un poco El panorama Antimesh Con una doble damage Comienza a trabajar Uy, sacamos de posición Scofield Tenemos como verlo No, se retira Cuidado Logra colocar el Storm Donde está el Leach Tráiganme al Leach Donde está el Antimesh Que termina saltando Para poder colocar un Manatier No, solamente termina En que haremos el primer El duelo que llega Comandor de Storm Encuentra El gacho a distancia Y el Mario dice Se te iba Y es otro kill A favor del equipo Peruano Tres menos Picolé No va a poder pelear Por este tercer Sí, tercer Roshan de la partida Doble Ravage Sí Y aparte Varios problemas La verdad creo que De la comunicación Por parte de Del equipo de Picolé Ya van tres veces Que pierden debido Al puro Chain Frost El Chain Frost Ha hecho todo el daño Mágico ¿No? Tascuil Antimesh Hace lo que le da la gana Tiene la ventaja de Roshan El avisa Blade también está listo Tres mil dior en la bolsa Indecible Quien intenta salir Fuera de posición Cuidado No hay iniciación Tenemos aún el Ravage Doble Ravage Mejor dicho Encima del TIE Hunter Intentamos con el Penitent A distancia Strogo Fe Que conecta Encima de ese Chain No sabe si va No sabe si viene El equipo de Picolé Solo puede ver Al Antimesh Mientras se come todo Comenzamos con el Rai Que el lago de la Torre Cuidado Ravage que termina conectando No Dos Becabes han sido colocadas Tenemos el Refresh Aún la aguanta Shivas Guard También dispone Y la Hand of Guard Comienza a regenerar Antimesh Blogras A salir fuera de foco del enemigo No Con Respeal no funciona Y al final de cuentas Solamente pierde la ventaja de Roshan Segundo Ravage Swara intenta mantener presión Cuidado Antimesh Se retira con el Counter Spell El Fantasio no ha sido colocado Sigue avanzando Teolico El primer dice Realty Rival El segundo puede ser colocado Ravage en cualquier momento Se nos mueren Antimesh El Ravage llega tarde Menos termina cayendo Pero sale el Chain Flo Sale también el Sol Sigue rebotando Y dale más La nube a punto de caer Giko termina cayendo también El duelo que llega Sol para comerse El Dursawario No importa el Wallowish Pero puede seguir golpeando Costabile Se acaba de comprar el monstruo Miros que puede regresar a la pelea Lo más rápido posible El TP hacia el Shrine Con una ilusión Tienen que rushear Esto no debería haber Buybacks en el equipo de Picole Y a ver si aquí liquidamos la partida Otra vez Hizo 5600 de daño El Lich nada más Básicamente Hizo la Teamfight Wow No puedo creer la libertad Que te da ese Green Stroke Con Sol Binding Y el Chain Frost Y otra pelea Vamos a ver Cuidado que Miros ha comprado aquí El que os da rápidamente Con la BKB Tanqueando todo el daño Crítico tras crítico No está haciendo mucho No el Antimex se concentra En el C de Barracas Es que el Chaos Knight Tampoco golpea mucho Que digamos Salta El Vash es colocado Rápidamente con Delevis a Blay Cuidado Manaboy Que no hace mucho daño Encima de Jiko Pero de igual manera Antimex se mantiene en casa Cuidado Gash conecta Reducción de Armadilla Shivas Guarda bien Cuidado Contamos al Muffin Y esto es todo Costabile Que la BKB le permite Aguantar segundos Solamente para resguardarse En su fuente Pero esto ya son Me la crees Para el equipo peruano Y la victoria Para ellos JT Wellplay Escantado Victoria para Timo A pesar de un complicado Early game Se asegura en el primer juego Por ahora Uno Acer Así es Se quedó bastante rezagado En cuanto a irons Este Chaos Knight O sea Únicamente tiene Armlet Y aparte Harp Terras ¿No? Ahora si termina la Primera partida Una partida bastante buena ¿No? Realmente Picolé Demostró un muy buen nivel En early game Dominando bastante Aparte de toda la fase de líneas Las decisiones ¿No? Bastante buenas Primer Rochant Totalmente para ellos Gratis El segundo Que se lo tuvieran Básicamente robando ¿No? Al equipo de hoy Pero ya Es que tuvieron que haber terminado Desde antes ¿No? Y lo intentaron Pero obviamente Un par de errores